Desde pequeño se me inculcó que decisiones determinan el destino dentro de mi desespero Y ahora pienso que desear solo define un gran desdén y eso no espero que me den Que nos den, respeto por lo que hago, eso espero que me den, que nos den Voy con todo, vamos con toda, voy con todo, todo, nada, nada, tengo y aquí voy, esto no se lo esperaban Tridente ofensivo a la ofensiva en las comunas, dándote una probada de esta doble cultura Anda, vamos tira, tira, a ver quién cae, quién, quién cae, que esto es rap, hip, rap No me tomaban en serio, pensaban que era un juego y ahora solo lloran, pero escuchan esta alianza Bailan, danzan, mueven sus cabezas y sus manos suben, bajan, sienten el ritmo Eso ya o ya o estilo, viene de Colombia Si me da yo es la cuna, dime si te gusta Si me da yo es la cuna, Santa MC, tridente ofensivo Si me da yo es la cuna, si me da yo es la cuna Mira al filo del hilo, escribo, quédate conmigo, consciencia, sky, cuando derribo ¿Ves? Sin querer consigo mi objetivo No es cuestión de razas, persigue la verdad si crees que la alcanzas No tiene nada que ver, ni el color, ni el habla Solo quédate con la fuerza de la palabra Remanados por una misma causa Resurrí con el libro sin hacer ninguna pausa Colombia nos dio las llaves del poder Y vine acompañado por mi American Stafford Joder, curioso destino, nos espera en la batalla Y por fin y martillo, sabemos dar la talla Pa' toda Sudamérica queremos esperanza Dios a lluevesen y volaremos la balanza Baten los cabos a ver qué fue lo que pasó Conexión Colombia, España, Marruecos Pues la música fue el lazo, a largos trazos Llevan la clap, clave suena el clap Chave sencillo, inéditos, sonoros, potentes Desde el estrebillo se torna la fuerza, exageradamente extensa Pasos de gigante Medellín, Castilla, Colombia, España, Marruecos Una coalición de esencia inédita Tridente ofensivo en la presencia suramericana Gana, doble cultura, con fabulación que emana Seriedades, distintos esquemas pero todos con las mismas realidades Locas posibilidades, locas puta vanidades Igual de aquí hoy nos iguala a ambos, tambo, tamboras Suenan en pro de protesta Escúcheme, pare, me bola Porque cuando acá se acuestan en otro lado amanece Suenan balines, juegan balones Y truenan con solas, qué tal le parece Baten las bris y yo a solas se le encuentro Al otro lado del charco de puta madre Ave María, el armamento que se tiene en brutal Poderío centro oriental, poder lirical Desde un recóndito lugar no lo esperabas No pregunte, pacien, siéntese Póngase cómodo y disfrute, no discuta Que es la OMR Organización mundial de verdad La que se junta, hijo de puta Entro con un papel, na' más Ignoro las normas, salto las barreras Cruzo los charcos que separan nuestras aceras No sé si me entiendes Hablo del mar, continentes, fronteras Solo deseo olvidar el rencor que corre por nuestras venas Bueno, pueblo libre, tengo alas No tengo alas, meto las rimas Compito, Marruecos, España, Colombia, donde sea A música no entiende de fronteras ni banderas Fuego a las calles, esto hace partir racista Haremos todos juntos Que África resista En tierra de campos Campos de Castilla Políticos bascados Yo soy el cabecilla Conexión con nuestra gente Sea donde sea Pésatelo muy bien Si quieres tener pelea El odio me acompaña Desde niño en mi campaña Y como que racial Supo llegar a España Desde Suramérica hasta Europa Mi tropa entró en tromba Entró para Marcar la pauta verdadera La rebelión callejera Era dos mil Doce años luego Empuñando el mismo fusil Fono micro No cumple el ciclo Cinco cualquiera No dan tregua Unifican con diversas lenguas Un norte Este reporte internacional Trae de soporte Pasaporte nacional Medellín, Colombia Casilla, España Continental estruendo Poco convencional Cómo pasar De primavera e invierno Corto a las aguas mi proa Esos sujetos Se embarcaron En un viaje lírical Y llegaron a España En canoa Oa, oa Nota Que no te engañamos Inéditas facultades Te demostramos Aquí vamos Siempre damos el triple Para deber por menuda Tridente ofensivo Con doble cultura Encontraron La desembocadura Pon tu boca dura Pon tu boca dura Tres continentes A punto de explotar Estos cinco cabrones Se van a hacer notar Desde Castilla Melecín Rompiendo nuevas eras La mafia de la calle No plenen las fronteras Por eso combatimos Somos doble cultura Contridente ofensivo No creen en la censura Tridente del club Fim de las escu waves Pundu No creen en la censura No creen en la censura poly renfor пер Encontraron Porque es la censura La cantidad de censura La cantidad de censura Gracias por ver el video.